qué tal amigos buenos días pues pues aquí está juanito verdad nos encontramos a juanito en una de las calles inhóspitas de aquí de la peñita y qué haces bonito con ese con qué es a ver explícanos qué es es un desestresante aquí para caray pero pero qué 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 es gusano este amiba un gusano nápoles como el futbolista a caray y como para qué sirve oye o dicen que para desestresarse uno anda puestas estresado que dijera sinaloense nombre qué juanito no no es nomás para ejercitar la mano aunque ya madrugamos temprano al ejercicio a la zumba pero esto se hace como las nubes nomás de paz y ande pues o como decía jenny ribera de vez en cuando está muy chistoso las de paquita no las podemos decir porque están muy feas esas letras están muy fuertes hay que mejor pedir por ella porque está malita así ya no puede caminar pues estamos aquí de caminando por esta calle y nos encontramos a juanito verdad que está aquí descansando después de haber regresado del zumba y ahorita está ejercitando su mano llegamos como la de arcángel cansados y sin desayunar y aquí estamos en la pescadería que con doña lupe pues visitando como se llama la pescadería porque ella tiene ventas de pescado vean 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 nada más ese 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 pescadito que ya se está haciendo filete ahí está el filete aquí está el pescado verdad aquí hay pescado y bueno pues a ver mija como se llama este pescado como que no sabes es es espargo es marlin es este bacalao gallo oye no es el que sacaron de acá de las grutas de malecongo no no este pescado es limpio y fino eso bien así es no pues juanito nos da mucho gusto saber que estás bien no gracias entumió la mano estoy como cuando corren dos caballos tenía lo noble por dentro y lo nervioso por fuera bueno juanito me dio mucho gusto saludarte y bueno pues queremos aquí que la gente este día de tianguis venga a comprar este delicioso pescado a caray no me diga que es esto es pulpo es pulpo a ver ándele oiga y ese de cómo es pulpo de calimar a ver de su nombre por favor lupita lupita y dulce a dulce saludos dulce bueno pues así es bonito nos despedimos despídete de toda tu gente que están llamando de quien sabe dónde bueno saludos a todos y aquí en el que se la pasen muy bien todos y cada uno ande pues y que dios nos bendiga hasta luego juanito le dijo 80 la actriz hasta la vista y mai y le dice la actriz hasta la vista mariano